No, muy bien, ole, ole, ole mi niño, bien, bien, ole, ole, pero no se saca más, la pirámide, el nervio nos ha dado. No, 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 por ahí no, por ahí no, 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 por ahí tampoco, por ahí, muy bien, ole, ole, ahora hay que abrirla. Está aburrido, abrimos, sacamos la figurita, vamos a sacar la figura, vamos a sacarla, vamos a abrir con la llave, con la llave, abrimos y sacamos la figura. Vamos a sacar tú con la maniña. ¿Por qué no? Ay, qué bonito es mi niño, ay, qué bonito es. Uy, uy, no, bien, ole, ole. Ay, cómo tocan las palmitas mi niño, ole, ole. Bruno, ¿dónde está Bruno? ¿Dónde está Bruno? No está, se ha ido. Bruno, ahí está, Bruno, ahí está. ¿Dónde está Bruno? Bruno, ¿dónde está Bruno? ¿Dónde está Bruno? Bruno. Bien, bien. ¿Dónde está la nariz de Bruno? ¿Dónde está la nariz de Bruno? Bien. Bruno. Bien. Bruno, ¿cómo hace el perrino? Guau, 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 guau. ¿Cómo hace el perrino? Guau, guau. Guau, guau. ¿Cómo hace el perrino? Guau, guau. Guau. Guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. ¿Cómo hace el perrino? Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Dale un besito a mamá Besito a mamá Un besito No Nada besito No hay besito No hay besito